recomendación siempre que van a echar gas y que suban su tanque de gas siempre siempre necesitará abajo por qué por esta razón puede explicar una de estas esta miedo es que lo muevo porque la tengo que chingar se movió la jodida ahora vieron a pegar nuestra chingadera si ya tengas que tomar a la ver si no va a ser el hospital rápido bueno por lo pronto pues hay que darle el cuello